En el mercado de dinero que hay en México, o sea, del dinero que circula físico, billetes, monedas que circulan en México, circulan, por supuesto, la mayor parte del dinero que circula, del circulante, son pesos mexicanos, pero circulan también otras monedas. La moneda que más circula después del peso mexicano son los dólares, procedentes, pues, de gente que viene, por ejemplo, de turistas que vienen a nuestro país y gastan en dólares, ¿correcto? Bueno, esos dólares en México tienen dos rutas para terminar o para fluir, digamos. Una es que vaya de mano en mano hasta que alguien, por alguna razón, vaya al banco y lo deposite físicamente en la caja. El banco lo recibe y una vez que el banco lo recibe, pues, hay un proceso de repatriación de divisas, digamos, físicamente, del billete físicamente. No del valor del dinero. Es un asunto un poco complejo de tratarlo explicar fácil. Pero hay otra parte de esos dólares que quedan, permítanme usar el término, sueltos, ¿sí? En toda la economía mexicana. Entonces, Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca, le propuso al gobierno, a Morena, que se modificara las atribuciones del Banco de México para que el Banco de México estuviera obligado a que comprara, ¿no? Se hiciera de todos esos dólares que quedaban ahí, se llaman en el remanente de la economía. Y que esos dólares se inyectaran a las reservas internacionales de México, ¿sí? Para que no estuvieran ahí flotando. Esto, por supuesto, atenta básicamente contra el espíritu central del Banco de México. Ahora, vamos a entender qué es el Banco de México. El Banco de México no es un banco comercial, es el banco central. Y tiene el objetivo de su creación, la razón de ser, la razón de su existencia, es, entre otras cosas, conducir y orientar la política monetaria de nuestro país. Y controlar, ese es, de hecho, su único mandato constitucional, controlar la inflación. Ahora, el Banco de México es una institución autónoma. No es una institución dependiente de la Secretaría de Hacienda, o el Gobierno de México, o del Presidente de México. No, es un órgano autónomo. ¿Por qué tenemos un banco central autónomo? Bueno, porque este país tiene una amarguísima experiencia, amarguísima experiencia, en la que la política económica, o la política, mejor dicho, monetaria, y la política del manejo y la conducción de la macroeconomía, estuvo en manos de los políticos, de los presidentes de la República. Y fue un desastre. La razón por la que hoy el país está endeudado hasta las cachas, es que tuvimos personajes como José López Portillo, como Luis Echeverría Álvarez, por hablar de dos de los grandes endeudadores de este país, de los mayores endeudadores de este país, que tuvieron ideas maravillosas, por ejemplo, como las de financiar todas las obras, grandes obras del gobierno con dinero público. Y para ello, pidieron prestado, básicamente. O como el caso de López Portillo, que apostó todas las estrategias económicas de México por el desarrollo de la industria petrolera, que tuvo un momento de auge y después tuvo un momento de caída. Por ello, pasaron las decisiones del manejo de la economía de México. Y fue un desastre. A lo largo de estos años, como muchas cosas que en México hoy nos preguntamos, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué tantas instituciones? ¿Para qué un Banco de México autónomo? ¿Para qué? ¿Por qué no? Como plantea el presidente, pues que la Secretaría de Hacienda lo maneje todo. Bueno, porque ya hay un antecedente, hay una experiencia. Y fue muy mal. Y eso es justamente lo que hoy integrantes del Banco de México, legisladores, algunos banqueros, economistas están diciendo, cuidado, cuidado con que otra vez pueda tener un gobierno, en este caso el del presidente López Obrador y su partido Morena, que tienen mayoría en el Congreso y que pueden hacer muchas modificaciones a las leyes vigentes, cuidado con que la tentación de meterle la mano a la autonomía del Banco de México. Es decir, de restarle facultades a la autonomía del Banco de México. Y eso es lo que está hoy en pleito, digamos, o lo que está en discusión, en polémica. ¿Por qué? Porque el Banco de México tiene sus propias reglas, tiene sus propios procedimientos, y por ejemplo, uno de sus propios procedimientos es que el Banco de México decide cuánto adquieren dólares y cuántos pone en circulación. Eso lo decide el Banco de México. Es su atribución. Entonces, si por ley un poder que es el legislativo a petición del Ejecutivo le dice empujemos al Banco de México a que haga lo que nosotros queremos, entonces hay un gran riesgo. Ahora, por otro lado, hay a nivel mundial un sistema de bancos centrales que se hablan entre sí para irse poniendo de acuerdo en el manejo de la economía y de las reglas económicas en el mundo. ¿Por qué razón? Y cierro con esto el análisis. ¿Por qué razón se está diciendo que si se aprueba esta ley se le abre la puerta al lavado de dinero? Bueno, por una sencillísima razón. Porque son los narcotraficantes, los delincuentes organizados, los que tienen y poseen grandes cantidades de dinero físico. El negocio del narcotráfico, el negocio de la venta de droga se hace con el dinero en efectivo. Un cártel de la droga obtiene su dinero en efectivo. En efectivo lo trae a México en dólares y aquí lo lava, aquí lo intenta lavar. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, tienen muchas maneras. Pero una forma de lavar, la forma más, digamos, socorrida es, y lo han hecho, por ejemplo, lo hicieron con HSBC en un escándalo mundial, fue a través de negocios falsos meter el dinero sucio proveniente del narcotráfico al sistema financiero y con ello hacerlo válido. Eso es lo que están advirtiendo los especialistas que se estaría permitiendo en México. abrirle la puerta al narcotráfico para que obligado el Banco de México a que los excedentes de dólares físicos que se queden en las calles lo tenga que recomprar el Banco de México por ley, entonces los señores del narcotráfico tendrían en México un verdadero paraíso para tirar dólares por todos lados y con ello obligar al Banco de México que los recoja. Esto no se queda sin consecuencias, esto tiene consecuencias. En el escenario internacional, por ejemplo, ya las calificadoras brincaron de inmediato y dijeron cuidado, si México hace eso tendremos problemas. Estaba previsto que la Cámara de Diputados el día de hoy discutiera y aprobara, validara lo que el Senado aprobó. Hace unos minutos se informó que la Cámara de Diputados ha pospuesto esta discusión polémica, evidentemente por las condiciones de pocos acuerdos o gran inconformidad que hay sobre el tema. El dueño de Banco Azteca, el polémico empresario Ricardo Salinas Pliego, ha dicho que es una falsedad esto de que se le pone el tapete a él y que se pone en riesgo el Banco Central. Dijo que sencillamente el Banco Central, el Banco de México, puede acumular los dólares en efectivo como parte de sus reservas internacionales, dice, y con ello respaldar el valor de la moneda y con esto no se vulnera la autonomía del Banco Central. Desde el Banco de México hay voces, al menos dos subgobernadores del Banco de México salieron a decir, bueno, pues el señor Salinas Pliego con todos los castigos que le han puesto en el sistema financiero estadounidense no es precisamente la voz más calificada para proponer esos cambios. Eso es básicamente lo que hay detrás de este asunto. ¡Gracias! ¡Gracias! Salinas Pliego